¡Aquí adelante me compito! ¡Promente le pico! ¡Este coquito cuando vea otro día! ¡Y al que viene el nido! ¡Al que viene el nido! ¡Y al que el tremendo costalito! ¡Se lo llega el costalito Rancho Santa Cruz! ¡Atra vez para corriente! ¡Aquí está buena! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Estoy lindos! ¡Este coche! ¡Los colores ingresales! ¡Alguien es mi herida! ¡La vista arriba! ¡A la cuero brazo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Aquí está la futa noche en realidad! ¡Y sigue teniendo la boca! ¡Y sigue teniendo! ¡Este tremendo costalito! ¡Y ese linduido que puede ver! ¡Se lo deja fiesto! ¡A la cita chula! ¡Ay señor de loseteceremos! ¡Este es la ciudad! ¡Este es la feria decellus graciosa! ¡Ay señoras y señores! ¡Alguien al alma y a Cuchena! ¡Ya se está resumen! ¡A qué riscos sabés nést Alex de Δ diversión! que es una violeta, no es que lo aplante.